Me gusta tu color de piel, que anhela ni mencionar tus ojos miel Que anhelan verme caer en ti otra vez y espera que aún no te he dicho lo mejor Que me derrita al estar contigo y me desvisto en adjetivos A punto de enloquecer vas recorriendo mi piel y desarmándome toda La mesa vibra de noches tibias con tu carita sobre la mía No tienes que convencerme, no hay nada que perder, que vamos lento y sin prisa